Como ya lo revisamos, una vez que ustedes ingresen las credenciales de acceso, se logueen a través del camino que se acaba de mostrar, ustedes van a tener la posibilidad de seleccionar el acceso a las bases de datos. En este caso tienen dos opciones al momento de ingresar. ¿Por qué tienen estas dos opciones? Porque son dos interfaces distintas. La de Enfermería al Día es una interfaz distinta que la de EBSCO Host. Nosotros vamos a revisar la primera donde dice EBSCO Host Research Databases. Allí vamos a dar un clic. Perdón, Jenny. Nosotros tenemos Enfermería al Día, le aclaro a los compañeros, porque están demo. Pero nosotros con ustedes tenemos Sport Discus y Education, ¿oyó? Sí, así mismo. Sí, sino que para que los compañeros sepan, les aparece Enfermería al Día, porque no las han puesto en demo. Ah, genial. Muy bien. Y les aparecen las dos opciones porque son dos interfaces diferentes. En cambio, las dos bases de datos a las cuales ustedes suscriben, las de Sport Discus, así como también la de Education Research Complete, estas dos bases de datos utilizan la misma interfaz, que es la de EBSCO Host. Es por eso que las dos aquí van a aparecerles. También tienen una prueba que es la de Sinal Complete, que es una base de datos para el área de enfermería, que también lo tienen a prueba. Bueno, ustedes tienen configurado el acceso de esta manera, de manera que cada usuario que quiera acceder a los recursos, tenga que elegir el recurso al cual va a acceder. Yo les cuento que ustedes, yo no sé si lo tienen así por defecto, o porque ustedes lo decidieron como política de la biblioteca, no sé, pero también muchas universidades ya obvian esta primera pantalla, porque desde el administrador nosotros podemos eliminar esta pantalla, de manera que al usuario, cuando ingrese, voy a hacer esto, vea directamente esta interfaz. Que de hecho es la interfaz de búsqueda inicial, ¿verdad? Y es mucho más corto el camino. Cuanto más cortos sean los pasos que tengan que seguir los usuarios, es mejor la experiencia. Entonces, ustedes se dan cuenta que para poder ingresar a los recursos, primero va a la página de la biblioteca, de la universidad, luego selecciona la biblioteca, luego bases de datos, luego selecciona la base de datos, entra a la base de datos, selecciona una de ellas, y luego debe volver a seleccionar la base de datos, y ahora sí está acá. De hecho, no conté cuántos pasos, pero casi, casi llegan a 10, ¿verdad? Y son muchos pasos que tiene que seguir el usuario. Lo que tenemos que tratar es siempre de minimizar ese número de clics que tiene que dar, de manera a que la experiencia sea mucho más rápida, y que diga, qué fácil que es entrar a tal recurso. Esa siempre es la idea que tenemos que plantear ante los usuarios. Si ustedes quieren, es posible eliminar la página anterior, de manera que cuando uno seleccione EBSCO Host, directo ingresen a esta interfaz. De igual manera, los usuarios, aquí ustedes pueden ver, encima de la caja de búsqueda básica, tienen un enlace donde dice bases de datos, y allí pueden seleccionar. Es decir, el usuario podría decir, ah, bueno, yo soy un estudiante del área de educación, entonces la base de datos de sports no me interesa, o la base de datos de enfermería tampoco me interesa, y puedo dejar solamente la educación. O de lo contrario, puedo buscar en todas las bases de datos, de verdad, puedo tener de manera predeterminada la búsqueda en todas, que es, por lo general, lo que la mayoría de las universidades eligen como opción predeterminada, de manera que el usuario realice la búsqueda en todas, independientemente a la que elija, porque finalmente las búsquedas van a ser direccionadas a los temas de su interés académico, o de acuerdo a sus preferencias, sobre todo para el área académico, ¿verdad? Entonces, hice toda esta introducción nada más para decirles que la página anterior se puede eliminar, en el caso que ustedes lo quieran hacer, y directamente puedan acceder a esta. Si ustedes lo quieren así, nos cuentan, y nosotros lo podemos hacer por detrás, de manera que sea más rápido el acceso. Sí. Disculpa. Nosotros inicialmente adquirimos Conexco Sport Discus, y la página de ingreso era así como la acabas de mostrar, pero en el momento que se hizo la suscripción también de Education, nos mandaron esa, o sea, nos la configuraron así, como la acabas de ver inicialmente cuando la jefe Yui te la presentó. Ajá. Bueno, pero eso solamente lo hacen porque es una cuestión protocolar, ¿verdad? Porque una vez que ingresaron una base de datos más, ¿verdad? Una base de datos más, quizás hayan interpretado como que hay veces el usuario, de hecho, muy pocas, pero existen universidades que dicen, no, 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 nosotros sí queremos esa pantalla anterior, porque queremos que el usuario seleccione la base de datos a la cual quiere ingresar y que luego encuentre la interfaz de acceso. Pero recuerden que esto se puede hacer también desde acá. Y el usuario, sobre todo, los estudiantes, no vamos a hablar de nosotros como profesionales del área de la información, que tenemos como estas competencias, no es familiar, no hay ningún, no hay ningún estrés, ¿verdad? En tener estas opciones, pero para el usuario que se está iniciando, sí podría decir, no, pero esto ya es muy complicado, ¿por qué tantos pasos? Etcétera. ¿Sí? Ustedes lo pueden eliminar, en el caso que quieran tener esta interfaz directa, ustedes me dicen, y hoy mismo yo elimino la página anterior, y cuando le den clic a EBSCO Host, directo les va a aparecer esta página. De igual manera, cuando ustedes trabajen con estudiantes del área de enfermería, o cuando ustedes trabajen con estudiantes o docentes del área de deportes o de educación, ustedes pueden decirle, bueno, aquí tienen las bases de datos las cuales suscribimos a través de EBSCO, si se posicionan al lado de la llave, van a tener una descripción de cada una de las bases de datos, porque el docente o el estudiante podría decir, bueno, pero, ¿qué tipo de información encuentro dentro de la base de datos Sport Disco? ¿Verdad? Ah, bueno, y aquí dice, es una base de datos más completa del mundo, de publicaciones del ámbito del deporte y de medicina deportiva, etcétera, etcétera. Lo mismo para Education Research Complete. Aquí tenemos la descripción, es el mejor recurso de línea para investigación en el área de educación, etcétera. Lo mismo para SINAD Complete. Aquí está el resumen, ¿sí? Entonces, ustedes pueden, en el caso que trabajen con estudiantes o docentes exclusivamente de cada área, le pueden indicar seleccionar la base de datos, pero recuerden que no va a afectar, lo que va a suceder en la lista de resultados es que van a tener más artículos, más documentos recuperados a partir de esto, pero siempre la temática va a corresponder a cada área, ¿sí? Si a ustedes me preguntasen a mí, yo eliminaría la página anterior, ¿sí? Pensando en los usuarios. Pero si ustedes me dicen, no, 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 nosotros nos queda mejor así, nosotros respetamos, es por eso que no siempre se hace de manera predeterminada la eliminación de esa página. Pero ya les digo que ustedes lo pueden hacer, me avisan y yo hoy mismo lo puedo hacer, si lo quieren, ¿sí? Muy bien. Bueno, una vez que ingresen a la interfaz, así como ya me estaban comentando que ya tenían el acceso a otra base de datos, ustedes ven que la interfaz de EBSCO Host es muy sencilla y muy intuitiva, en la barra superior a la derecha siempre yo sugiero ingresar o iniciar la sesión contándoles a todos que tienen la carpeta personal, porque al tener abierta la carpeta al inicio, nos asegura poder ir guardando todos los documentos que sean relevantes en nuestra búsqueda. Si el día de hoy solo disponemos de 15 minutos para realizar una búsqueda, entonces lo que podemos decir es, bueno, voy a entrar, voy a buscar todo lo que sea de mi interés, voy a guardarlo en mi carpeta y el día de mañana o por la noche voy a acceder, pero ya no voy a realizar la búsqueda, sino que voy a ir directo a la carpeta. Entonces, el procedimiento es sencillo, van a la barra superior a la derecha donde dice conectar, allí dan un clic, tienen la opción de acceder con la cuenta de Google, si tienen alguna cuenta ya en Google, a ver, allí está, tienen la cuenta, la opción de acceder con la cuenta de Google, si ya el usuario lo tiene o de lo contrario, en la parte inferior tienen el enlace donde dice si no tiene una cuenta, cree una ahora. Entonces, si yo no tengo una cuenta de Google o quiero, no quiero utilizar mi cuenta de Google, entonces voy a crear una cuenta y luego, como yo ya tengo creada la mía, la siguiente vez se voy a dar conectar y ya de esta manera voy a acceder a mi carpeta personal. Este usuario y contraseña no tiene absolutamente nada que ver con el acceso que utilizan los usuarios para loguearse o autenticarse al momento de ingresar, ese primer inicio. Esta es una cuenta, de hecho es una opción que tienen los usuarios alternativa, es decir, no es obligatorio tener abierta la carpeta personal, pero sí es muy, muy útil. Ustedes ven ahora en la barra superior, que la base de datos ya me ve como Jenny, ya abrió mi carpeta personal y ustedes ven que ya contiene información porque son los documentos que yo anteriormente fui guardando en esta carpeta. ¿Sí? Muy bien, entonces en la barra superior, pero ahora a la izquierda vamos a ver otras opciones que tienen, como por ejemplo la opción de nueva búsqueda. Siempre que den clic a esta pestaña de nueva búsqueda, van a regresar a esta misma interfaz como para iniciar una nueva búsqueda, así como ya lo dice el título. Luego tienen la opción de materias. Aquí tienen los tesauros de acuerdo a las bases de datos de suscripción que tienen con EPSCOM. Es decir, si ustedes quieren utilizar el tesauro de educación, lo pueden hacer sin ningún problema. Y aquí pueden realizar la búsqueda de un término, ¿verdad? Si quieren revisar algún término en particular, lo pueden hacer. Yo estaba buscando, yo creo que estaba buscando educación superior en, como para revisar las opciones que teníamos. Entonces supongamos que estoy buscando educación superior. Aquí está ya mi búsqueda anterior, lo doy buscar. Recuerden que los tesauros están en inglés, ¿sí? Y de hecho, les muestro ahora con más tranquilidad, porque sé que es un grupo de bibliotecólogos, ¿verdad? Entonces, ¿o está bien escrito? Aquí está, ¿sí? Porque cuando es un usuario que se está iniciando con el uso de las bases de datos, probablemente no le vamos a mostrar el uso de los tesauros, ¿verdad? Porque esto, por lo general, lo utilizan aquellos usuarios que ya tienen bastante experiencia con el uso de las bases de datos, o cuando queremos verificar términos de búsqueda, ¿verdad? O queremos corroborar que nuestra búsqueda temática sea la correcta, entonces verificamos el tesauro. Como todo aquí el equipo que está asistiendo es del equipo de la biblioteca, entonces con toda tranquilidad les muestro, aquí tienen, ustedes ya conocen la utilización de los tesauros, es solamente realizar la búsqueda del término, y luego van a tener la opción de ver las opciones alternativas y relacionadas con el término, y también la descripción del mismo, de manera que ustedes los puedan utilizar. Lo tienen tanto para el tesauro de educación, así como también para el tesauro de deportes, en el caso que quieran revisar estos términos, ¿verdad? Lo pueden hacer sin ningún problema. Músculos. Supongamos que yo quiero verificar el término músculos, aquí me dice que en lugar, que tengo que utilizar la S al final, ¿verdad? Este es el término correcto, y tengo aquí ya las opciones, si estoy buscando enfermedades relacionadas a músculos, etcétera, y tengo la forma correcta del uso, ¿sí? Aquí ustedes, bueno, aquí ya no hay necesidad que les explique mucho, tienen algunas opciones, ¿verdad? Pero el uso correcto siempre va a ser indicado de esta manera, va a decir, en lugar de utilizar esta opción, utilice esta, y allí va a estar el enlace, de manera que ustedes puedan verificar el término, ¿verdad? Y de esta manera seguir revisando, o profundizando con relación al término, en el tesauro. Eso lo van a tener desde la pestaña materias, desde la barra superior a la izquierda, ¿sí? Nada más seleccionando la base de datos donde quieran revisar el tesauro. Luego tienen la pestaña de publicaciones, y desde esta previstas, que se encuentren dentro de cada base de datos. Imaginen que venga un docente y les diga, bueno, nosotros estamos queriendo identificar cuáles son las revistas de fútbol que se encuentren dentro de la base de datos de Sport Discos. Bueno, entonces puedo venir aquí, en publicaciones, seleccionar la base de datos, ¿verdad? En este caso la de deportes, y aquí tengo la opción de buscar de manera alfabética, por materia y descripción, o por cualquier palabra. Entonces, si estoy buscando por una temática, probablemente voy a seleccionar la opción por materia y descripción. Y aquí voy a poner fútbol. Doy un clic en buscar. Como para identificar cuáles son las revistas sobre esta temática. Entonces, si mi temática de interés es esta, ¿verdad? A manera de ejemplo, nada más lo estoy mostrando, ustedes lo pueden aplicar a cualquier otro tema, aquí me va a indicar cuáles son las revistas a las cuales yo puedo acceder con relación a esta temática. Entonces, selecciono la revista, en el título doy un clic, y ustedes pueden observar, a la izquierda tienen el registro detallado de la revista, con la información del título, la descripción, la frecuencia, si es o no arbitrada, y a la derecha, todos los fascículos y el retrospectivo de esta revista, de manera que lo puedan revisar. También tienen la opción de crear alertas desde la pestaña que se encuentra a la derecha, en el costado superior derecho, dando un clic donde dice alerta de correo electrónico. Estas alertas para las revistas, recuerden que siempre lo van a poder hacer siempre que tengan abierta la carpeta personal, porque la alerta es guardada en la carpeta. Entonces, recuerden, esta opción, en el caso que quieran crear estas alertas, lo pueden hacer. Supongamos que quiero realizar la búsqueda o identificación de revistas dentro de la base de datos de educación. Entonces, de igual manera, voy a la pestaña publicaciones, selecciono la base de datos, y en este caso puedo decir, bueno, quiero saber cuáles son las revistas sobre la temática de investigación. Entonces, selecciono la opción, en este caso voy a escribir el término que busco, ahora la temática, y aquí me indica la base de datos que estoy recuperando, siete revistas sobre esta misma temática. Ah, bueno, quiero revisar una de ellas, doy un clic en el título de la revista, y de esta manera, así como ya lo vimos en el ejemplo anterior, a la izquierda tenemos el registro de la revista con todos los datos, ¿sí? Y el retrospectivo a la derecha. Si quiero verlo publicado en el 2020, lo puedo hacer sin ningún problema, doy un clic al enlace, y de esta manera, inclusive puedo ver todos los artículos, que fueron publicados en este número de la revista, ¿sí? Voy a retroceder, de manera a mostrarles que también podemos crear la alerta de publicación. La alerta la creamos sobre todo cuando queremos que nos avise, a través de un correo electrónico, al momento en que se publique el siguiente número de la revista. de esta manera puedo crear la alerta. Tengo esa opción desde la pestaña compartir, que se encuentra en la parte superior derecha, ¿sí? No sé si quedó ahí alguna duda. Recuerden, abran el micrófono en cualquier momento, yo voy mostrando, pero si ustedes tienen alguna duda, por favor, me avisan, ¿sí? Muy bien, también tenemos la pestaña de imágenes, y desde aquí tenemos una colección de imágenes que pueden utilizar, ¿verdad? Que tienen los derechos como para poder utilizarlas, también aquí tienen las hojas de cuidados de evidencia, esto por la base de datos SINAD, también tienen las lecciones rápidas de la base de datos de SINAD, como lo tienen a prueba, entonces no lo estamos revisando a profundidad, y de vuelta a los índices que se refiere a, en este caso, lo que habíamos revisado en la opción de materias, ¿ok? Entonces, ustedes cuando trabajen con los usuarios, evidentemente dependiendo del nivel de cada usuario, ¿verdad? Con relación al conocimiento que tenga con el uso de las bases de datos, ustedes elegirán qué mostrarles de esto, como para que sea lo más pedagógico posible, ¿sí? Por lo general, la opción de los tesauros, lo dejamos exclusivamente para aquellos que ya tienen mucha experiencia con el uso, también la opción de búsqueda por publicaciones, yo lo dejaría exclusivamente para trabajarlo con docentes, sí o sí, mostrarles a ellos, ¿verdad? Porque los docentes siempre tienen esa duda, ¿cuáles son las revistas sobre mi materia? Entonces, entrar a las bases de datos y realizar búsquedas con relación a temas relacionados a las materias que ellos tengan en la universidad, ¿sí? Pero para los usuarios, para un usuario, un estudiante que se está iniciando con el uso, directamente podemos llegar a la caja de búsqueda básica que se encuentra en el centro, mostrarles cómo abrir la carpeta, y luego la opción de búsqueda utilizando la caja que se encuentra en el centro. Ustedes pueden realizar búsquedas por tema o por materia, también pueden hacer las búsquedas por el título de un documento, o por el título de la revista o del libro en el caso que se aplique, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos realizar las búsquedas sin ningún problema. Ustedes pueden observar que en la interfaz tienen un video que está aquí, debajo de la caja de búsqueda básica. Es un video que les va a recordar cuáles son algunos aspectos a tener en cuenta para realizar una búsqueda básica. Entonces, para aquellos estudiantes que no asisten a las sesiones de capacitación, es una herramienta muy útil tener este video que dura creo que tres minutos, de manera a recordarles aspectos relacionados a la búsqueda básica, ¿sí? O para recordar, ¿verdad? Siempre es importante tener esta ayuda ya dentro de la interfaz. Muy bien, entonces, ahora sí, para iniciar la búsqueda, sobre todo cuando realizamos una búsqueda temática, nosotros siempre recomendamos realizar estas búsquedas, con términos, ¿sí? En inglés, porque recuerden que como toda la información es indizada en el idioma inglés, independientemente de que busquemos información en español, ¿verdad? Publicada en español, la estrategia de búsqueda no varía. Siempre las bases de datos científicas, no solamente en las de EBSCO, sino que en las demás bases de datos, también la estrategia de búsqueda, la recomendada siempre es realizarlo en el idioma, inglés. supongamos que yo estoy buscando sobre, a ver, aquí, voy a poner músculo, recuerdo que era con S, tendría que ser, ¿sí? Tengo aquí el resultado en base a esta búsqueda, de hecho, ustedes van a tener en, ahora mismo no me está desplegando, solamente porque estoy avanzando rápido, pero podrían tener una, una descripción, de opciones, con relación a los términos de búsqueda, ¿sí? Opciones semejantes. Entonces, supongamos que estoy realizando la búsqueda, sobre una temática en particular, van a tener el número de resultados recuperados a partir de esta búsqueda, y luego la información ordenada en tres columnas. En la primera columna, todos los aspectos relacionados a los filtros que tenemos, o las opciones para limitar los resultados. En el centro tenemos todos los resultados recuperados a partir de la búsqueda, ¿sí? Y en la tercera columna, información relacionada a las bases de datos, o en el caso de ustedes, como biblioteca, quieran compartir información, lo pueden hacer también. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien abrió el micrófono? Jenny, ¿hay alguna parte donde nosotros podamos ver todas las referencias bibliográficas que tiene la base de datos? Es como cuando un docente nos pide, ¿qué puedo encontrar en la base de datos de, o sea, para aportarle a una visita de pares académicos para la maestría en cultura física? Hay una parte donde nosotros podamos ver, esto es lo que aparece, podamos rankearlo así. ¿Como un listado de revistas por base de datos? Sí, y también del material en general que hay, ¿no? No solo las revistas. Para acceder a un listado de revistas, sí lo pueden hacer desde la página ebsco.com, desde allí es solamente seleccionar la base de datos, y descargar es un Excel con todas las revistas, ¿verdad? Que aplican inclusive con las temáticas de cada revista, pero como para referencias, eso sí implica una revisión, ¿verdad? En la base de datos, porque dentro de cada revista tenemos innumerables artículos publicados, en cada fascículo de la revista, entonces eso va actualizándose periódicamente, y uno sí necesitaría realizar esa revisión con relación a, ya sea si están buscando artículos, o si quieren identificar las revistas. Para identificar las revistas, por temática lo pueden hacer desde publicaciones, o descargar el Excel con todas las revistas de la base de datos, también lo pueden hacer, o si el docente dice, bueno, pero yo quiero saber solamente cuáles son las revistas para tal temática, así como les mostré, pueden hacerlo, pero si ahora les dicen, no, pero yo quiero ver los artículos sobre la temática de músculos, ¿verdad? Entonces sí implicaría una revisión ya por tema, así como lo vamos a hacer ahora, y seleccionar el artículo, y acceder a la bibliografía, y adjuntar al programa, eso sí implica un trabajo adicional. Sí, pero lo que nosotros le damos a ellos sería el título de la revista solamente, pues, no, ya ellos, bueno, si es lo que nos interesa, pero entonces lo haríamos por el lado que tú dices, sacarlo, no les sugiero eso porque de lo contrario sería muchísimo trabajo y muy exhaustivo de parte de ustedes, ¿verdad? del equipo. Claro. Lo que podrían hacer es mostrarles estos pasos y luego indicarles a ellos, ¿verdad? Que para hacer la revisión, lo que vamos a hacer ahora, eso sí ya quedaría a cargo de cada uno, ¿verdad? Sí, Jenny, lo otro que te iba a solicitar, el favor es que sí queremos que nos hagas el cambio, ¿no? Porque es lo que tú dices, entre más fácil se la pongamos al usuario, es mejor. Entonces, quitarle todos esos pasos para ingresar, sino que dejarlo así como tú no los interviste, ¿vale? Para que sepa. Sí, ningún problema. No voy a eliminar esa página hoy mismo, ya no la van a tener. Muchas gracias. Igual estos cambios, recuerden que son muy sencillos, así que cuando, si ustedes cambian algo, desean cambiar algo, sin ningún problema lo pueden hacer. De hecho, aprovechando, ustedes pueden configurar aquí desde, voy a regresar a la interfaz, aquí tenemos el logo de EBSCO Host, que es nuestro logo, ¿verdad? Pero aquí ustedes pueden poner el logo de la universidad, o el logo de la biblioteca, sin ningún problema, ¿sí? Como inclusive los colores de la universidad que veo que son verdes, que es este verde, ¿verdad? Entonces, este mismo verde del color de la universidad, lo pueden poner aquí en la barra superior, en vez de que sea azul o celeste, pueden poner este verde, solamente saber cuál es el código del color, lo pueden ver con el equipo de marketing, y pueden ajustar esta interfaz, de manera que cuando el usuario entra, sigue identificándose, ¿verdad? Con la universidad, ah, el mismo color de la universidad, ah, está el logo de la universidad, ¿verdad? Como que sigo dentro, ¿verdad? Y ustedes lo pueden hacer sin problema, y si no lo quieren hacer ustedes, nos dicen a nosotros, bueno, en este caso ya lo pueden pasar a Carolina, ¿verdad? Mira, Carolina, este es el logo de la universidad, lo queremos tener en el centro, encima de la caja de búsqueda básica, este es el código del color de la universidad, queremos que esté en la barra superior, y ella lo va a poder poner sin ningún problema, lo hacemos para todos nuestros usuarios, así que, de manera que, ustedes al ingresar a la base de datos, sientan como que siguen teniendo la misma camiseta, o la misma, no sé cómo le dicen ustedes en Colombia, ¿verdad? De la universidad, los mismos colores, como la misma identidad institucional, ¿sí? Muy bien. Aquí estamos, de vuelta. Muy bien, vamos a revisar las opciones en cuanto a las funcionalidades dentro de la interfaz de recuperación de información. Esto se aplica a cualquier tema de búsqueda, ¿sí? Siempre la sugerencia es realizar las búsquedas con los términos en inglés, porque ustedes pueden ver, aquí yo estoy buscando músculos, ¿sí? El término músculo como tal, y ven el número de resultados, 289.000, pero si yo pongo el término en español, miren el número, 2000. Igual 2000 es un buen número, ¿sí? Pero no es toda la información que existe sobre esta temática. Entonces, si yo quiero ver todo, siempre la estrategia va a ser realizar la búsqueda con los términos en inglés. Cuando ustedes estén trabajando con usuarios que se inician por una cuestión pedagógica, probablemente la estrategia podría ser realizar búsqueda en español, ¿sí? Yo lo haría así cuando tengo un estudiante que acaba de ingresar a la universidad, empieza a utilizar las bases de datos científicas para que no se estrese demasiado, diga, no, pero tengo que ir a buscar en inglés, tengo esto, tengo aquello. Entonces, siempre hay que tratar, ¿verdad?, de mostrarle de la mejor manera lo más sencillo. Y ahora cuando pasa el segundo curso, cuando ya tenga un año de uso del recurso, ¿verdad? Entonces, allí sí pasar, alzarle la dificultad, ¿verdad?, o pasarlo a un nivel superior, y indicarle que tiene que realizar las búsquedas con los términos en inglés. Pueden realizar ustedes algunos ejemplos, ¿verdad?, para que vean el aumento en el número de resultados. Porque siempre tenemos usuarios que dicen, ah, no, pero yo cuando busco tal tema no encuentro nada. O en la base de datos no hay nada sobre tal tema. Los usuarios son súper rápidos en hacer ese tipo de afirmaciones. La pregunta es, ¿cómo hicieron la búsqueda? Ah, bueno, yo busqué en español. Ah, bueno, y puede ser que en español no se esté publicando mucho sobre ese tema, ¿sí? Pero al realizar la estrategia de búsqueda en inglés siempre esto va a aumentar y se va a multiplicar. No significan que estos 289.000 documentos todos estén publicados en inglés. No. Significa que toda esta información corresponde a esta temática. Aquí, dentro de este número de resultados tenemos documentos en inglés, en español, en portugués, en chino, en alemán, en todos los idiomas. Porque recuerden, como la información es indizada en inglés, entonces siempre los artículos independientes, o los documentos, independientemente al idioma original en que hayan sido publicados, van a tener el título en inglés, las palabras claves en inglés y el resumen en inglés, ¿ok? Bueno, entonces esto, estas observaciones son más para ustedes, ¿verdad? Como para el momento en que tengan el contacto con los usuarios y ustedes realicen sus estrategias de capacitación, elijan qué, cómo actuar con ellos, de acuerdo a cada grupo de usuarios, ¿sí? Muy bien. Continuamos. Realizamos la búsqueda temática, en este caso, sobre este tema que elegí a manera de ejemplo. Tenemos las tres columnas. En la primera columna tenemos las opciones para limitar los resultados. Tenemos varias opciones de filtros. La primera, la de texto completo. ¿Por qué? Porque no todos los documentos están disponibles a texto completo. Muchos de ellos van a estar disponibles exclusivamente de manera referencial, es decir, solo va a estar el resumen del documento. Entonces, si yo quiero ver solo lo que esté disponible a texto completo, puedo aplicar este filtro. También tengo otras opciones en la primera columna, como por ejemplo la opción de la fecha de publicación, o la de, mejor dicho, la de publicaciones arbitradas. Este también es, este es un filtro también muy utilizado, sobre todo por docentes. Quizás para el área de educación, sobre todo, mostrar esta opción de publicaciones arbitradas es interesante. Que son aquellas publicaciones que tienen un proceso de revisión por pares, o también llamadas revistas en inglés, ¿verdad? Peer Review. Si ustedes quieren revisar solo aquellas revistas, o lo publicado por revistas arbitradas, entonces pueden aplicar este filtro. Yo lo voy a dejar sin aplicar, porque para el área de deportes quizás tengamos muchas publicaciones que no sean arbitradas, y eso no significa que sean de menor calidad. No. No significa eso. Porque todo lo que ha sido ingresado en las bases de datos, en este caso las que tenemos en EBSCO, ya pasaron por un filtro de calidad. Ustedes tienen la certeza que no son revistas predatorias, que son revistas de calidad, pero sin embargo existen revistas que tienen la categoría de arbitradas y otras de no arbitradas, ¿verdad? Entonces solamente es para que ustedes manejen esa información, y en el caso que sea necesario aplicar el filtro. Luego tienen la opción de filtrar de acuerdo al año de publicación de los documentos. Y aquí va a depender de ustedes, y sobre todo de los usuarios, ¿verdad? Del tiempo, del margen que quieran realizar la revisión correspondiente. Ah, bueno, quiero revisar los últimos 10 años, los últimos 5 años, y le puedo decir a la base de datos, quiero revisar lo publicado entre el año, no sé, 2015 al, y ustedes aquí pueden observar que me dice 2021, 2021, que también es un buen punto para conversar. ¿Por qué me dice 2021? Siendo que el 2021 no existe aún, ¿verdad? Bueno, porque existen artículos que ya fueron aceptados en las revistas científicas, pero por una cuestión de espacio, no van a ser publicados en el 2020. Recién van a ser publicados en el 2021. Pero esos artículos ya están disponibles en la base de datos, de manera que ustedes puedan realizar la revisión, ¿sí? Muy bien, entonces pueden aplicar este filtro, tienen otras opciones como, por ejemplo, el de tipos de fuentes de información. Aquí va a decirme eso, ¿qué tipos de fuentes? Ah, bueno, quiero revisar los artículos, que son las publicaciones académicas, o quiero revisar los cursos de capacitación, o las críticas, o materiales de conferencia, etcétera. Esto puede variar de acuerdo a cada temática de búsqueda, ¿sí? Porque recuerden que está ajustado a mi tema de búsqueda, o al diseño de búsqueda que yo plantee. Luego tengo sugerencias de los términos del tesauro, ¿verdad? O materias, aquí como para que yo pueda seguir delimitando, con relación a la temática de mi búsqueda. Y luego tengo otras opciones de filtro, como por ejemplo la de publicación, donde la base de datos me va a sugerir títulos de revistas que publiquen sobre la temática de mi interés, en este caso relacionado al área de músculos, ¿sí? Luego tengo otro filtro de editor, donde la base de datos me sugiere editores que publiquen sobre esta temática. Algunos docentes podrían tener preferencias con las editoriales, entonces pueden aplicar los filtros. Y luego tenemos la opción del filtro de idioma, que es lo que yo les había comentado al inicio. Nosotros hicimos, aplicamos el filtro, o realizamos, mejor dicho, la búsqueda con el término en inglés. Pero aquí en la primera columna, en el filtro de idioma, ustedes tienen todo el desglose con relación a los idiomas publicados. Es decir, aquí me está diciendo que en inglés, originalmente en inglés, fueron publicados más de 86.000 y más documentos con relación a mi tema de búsqueda. También tengo información en portugués, en el idioma turco, en japonés, en español, en chino. Si le doy mostrar más, me va a mostrar los demás idiomas en los cuales fueron publicados originalmente los artículos. Ah, bueno, entonces yo quiero revisar lo publicado en español. Aquí puedo seleccionar la opción de Spanish, y puedo aplicar el filtro sin ningún problema y revisar los 300 documentos publicados en este idioma, originalmente, ¿sí? Y luego tengo otros filtros que pueden ser de interés para los usuarios, como por ejemplo, edad, género, geografía, ¿verdad? Que podría aplicarse para algunos temas de investigación. No sé si tienen alguna duda con relación a los filtros. Me avisan, por favor. Recuerden que pueden intervenir en cualquier momento. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Me avisan, me avisan si hay alguna dificultad, por favor. ¿Qué veces? Estoy asumiendo como que todos me siguen y está todo entendido. Y todos te seguimos. Bueno, gracias. Casi, casi pensé que estaba hablando sola. Muy bien. Muchas gracias. Estamos muy concentrados, porque está muy interesante. Está interesante. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Dice algo? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, sí. Sí, nos doy. Lo que me pareció, digamos, como muy bueno que nos expliques que de todas maneras en las revistas es importante buscar en el idioma original en inglés, pues, de acuerdo al tema, pues, pues, porque todos tienen que, lo que usted nos dice, todas se indexan en el idioma inglés. Entonces, es un buen, pues, muchas gracias por el dato. No, con mucho gusto. Recuerden, lo que pasa es que nuestros usuarios son muy rápidos para realizar algunas afirmaciones y las que yo suelo escuchar mucho como docente es la de, profe, no encontré nada sobre tal tema, ¿verdad? Y, ja, justito me dicen a mí. Entonces, yo le digo, ah, no, depende cómo buscaron. Entonces, allí es cuando nosotros nos damos cuenta de que, ah, bueno, está buscando en español o está buscando, utilizando artículos, preposiciones, porque hay algunos usuarios que, como tienen la experiencia de googlear, todos de hecho lo hacemos, ¿verdad?, periódicamente, aplican esa misma estrategia a las bases de datos científicas y no funciona de esa manera. Yo acababa de entrar a Google y puse, ¿por qué no se activa mi micrófono en Meet? ¿Verdad? Así mismo, como tenía en mi cabeza, escribí en el navegador. Y hay algunos usuarios que realizan la misma estrategia a las bases de datos científicas. Por ejemplo, están buscando sobre, no sé, enfermedades relacionadas a algún tema, ¿verdad? Y el título que tienen en la cabeza lo pasan a la caja de búsqueda así mismo como lo tienen. Y utilizan artículos, preposiciones, etcétera. Por ejemplo, no sé, el comportamiento social de docentes en instituciones públicas. Y eso mismo escriben en la caja de búsqueda. Y ustedes saben que en la caja, cuando hacemos una búsqueda temática, lo que tenemos que ingresar son los temas. No tenemos que ingresar el, las, los, esto, etcétera, los artículos, preposiciones, porque eso trae, hace mucho ruido a la lista de resultados. Y la base de datos, por más que sea genial, va a traer cualquier cosa si le pedimos de una manera equivocada. Es por eso que el 50% del éxito a la hora de recuperar información está en el diseño de la búsqueda. Tenemos que poder explicarle a nuestros usuarios cómo buscar correctamente y los términos cómo utilizar. Siempre, a mí me funciona mucho mostrar, primero hacer el ejemplo de hacer la búsqueda en español. Y yo les digo, bueno, ¿ustedes creen que todo esto es lo que hay en la base de datos? Casi todos dicen que sí. Y luego hago el ejemplo de la búsqueda en inglés. Y ahí ven que el número se multiplica y todos se quedan como, oh, ¿verdad? Y ahí dicen, ah, con razón que no encontraba tanto, o por eso era que no encontraba tanto, ¿verdad? O estaba encontrando poquito, ¿verdad? Cuando buscaba sobre esto. Entonces, así ustedes podrían convencerles, ¿verdad? Para realizar esta estrategia de búsqueda en inglés, ¿verdad? Sobre todo explicándoles la lógica por el detrás de cámara. No estamos googleando. Estamos utilizando una base de datos que utiliza por detrás un índice. Y el índice está construido en inglés, ¿verdad? Con los términos en inglés. Por supuesto que también tenemos materias en español, tenemos los títulos en español, y por eso es que recuperamos también información en español. Pero la estrategia correcta siempre va a ser realizar la búsqueda con los términos en inglés. ¿Por qué? Porque siempre en la base de datos científicas vamos a tener todos los documentos, independientemente al idioma original en que fueron publicados, van a tener el título en inglés, las palabras claves en inglés y el resumen en inglés, ¿sí? Esto lo pueden conversar un poco más a profundidad con los docentes, ¿sí? O con un grupo de tesistas. Pero si es un grupo que se está iniciando, yo no abundaría demasiado, ¿verdad? Porque es mucha información. Quizás lo que necesitamos es primero hacerles fieles al uso de la base de datos, lograr esa, que se sienta, esa pertenencia, ¿verdad? Y también que se sientan cómodos con el uso, buscando en español, buscando, haciendo algunas búsquedas también en inglés, pero que se sientan cómodos con el uso, ¿sí? Pero cuando ya tenemos estudiantes que están en el proceso de tesis, o tenemos docentes, ¿verdad? Ah, bueno, entonces con ellos podemos ser un poco más exigentes y pasar el nivel, subir el nivel, ¿sí? Entonces ustedes van a saber siempre, van a tener el termómetro como para decir, con este grupo vamos a utilizar esta estrategia y con este otro grupo esta otra estrategia, ¿sí? Muy bien. Yo por lo general cuando doy estas sesiones, voy directamente, muestro la utilización, pero no doy estas explicaciones. Como es con un grupo de colegas, entonces me siento como un poco más en confianza, ¿verdad? Como para hacer estos apartados, estos comentarios al margen, ¿ok? Muy bien, continuamos. Cuando ya aplicamos los filtros, cuando ya hicimos el diseño de la búsqueda, vamos a elegir los artículos. Yo dejé, intencionalmente, no apliqué el filtro de español, porque quiero mostrarles la opción del traductor, y por eso no cambié, no elegí las opciones en español. Entonces supongamos que yo quiera revisar alguno de los documentos. Ustedes van a ver que en la lista de resultados pueden tener algunos artículos, sobre todo, que se encuentren disponibles tanto en formato HTML como en formato PDF. Y otros, la mayoría, de hecho, que estén exclusivamente en formato, disponibles en formato PDF. Como es el caso de estos dos ejemplos que están aquí en la lista de resultados. El primero, en ambos formatos, HTML y PDF, y el segundo, exclusivamente en formato PDF. Muy bien, voy a quedarme con el primer ejemplo, ¿sí? Con el primer resultado, porque es el más completo, y les voy a mostrar la herramienta del traductor, que suele ser una herramienta que siempre gusta mucho a los usuarios, ¿sí? Bueno, cuando yo quiero revisar uno de los documentos recuperados en la lista de resultados, tengo varias opciones. Puedo dar un clic en el título del artículo, en este caso, y tener toda la información, es la información más completa. O de lo contrario, también puedo añadir a la carpeta, esto se encuentra a la derecha, a ver, mi carpeta, yo tengo varias, tengo subcarpetas, entonces también me pregunta dónde, en qué carpetas quiero guardar. Pero la carpeta está a la derecha del título, ¿sí? Entonces, aquí yo le puedo decir, bueno, quiero guardar en mi carpeta general, y lo va a guardar de manera permanente, porque recuerden que yo abrí mi carpeta personal al inicio, entonces ya lo tengo guardado en mi carpeta, si lo quiero revisar en otro momento, allí está, ¿sí? También tengo la lupa, que está al lado de la carpeta, a la derecha del título, y desde la lupa tengo la información general, con relación al artículo, en este caso, la opción de acceder al texto completo en el formato en que éste se encuentre, añadirlo, eliminarlo de la carpeta, o acceder al registro detallado, ¿sí? Todas estas opciones lo tengo, o también, por supuesto, muchos usuarios cuando ven la opción del texto completo, van directo al texto completo, ya sea que éste esté en formato PDF o HTML, también es posible ir directo al texto completo, o a las imágenes que se encuentren, en el caso que proceda, ¿verdad? En el artículo, como es este caso, también podría ir directo a la imagen. Como más con fines demostrativos, yo voy a dar un clic en el título del artículo, para ver todas las opciones, y ustedes van a observar que ahora tenemos la información ordenada en tres columnas. En la primera columna, tengo las opciones del texto completo, ya sea en formato HTML y PDF, en este caso. En el centro, tengo el acceso al registro detallado, o también llamado registro bibliográfico. Y en la tercera columna, las opciones relacionadas a las herramientas, es decir, ¿qué puedo hacer con el artículo? En la tercera columna, en las herramientas. Muy bien, en la primera columna, la opción del texto completo. Doy un clic y voy al texto completo. Es muy sencillo. La opción del PDF, por lo general, ya todos los usuarios lo manejan. Doy un clic, me voy a abrir el PDF, es un PDF que yo puedo copiar y pegar cualquier parte de él, sin ningún problema. Si ustedes tienen la extensión de Chrome para la lectura del contenido seleccionado, también esta puede activarse sin ningún problema. Es una extensión que lo pueden descargar. Yo estoy utilizando el navegador de Chrome, porque a veces podrían estar utilizando otro navegador y no va a aplicar esta extensión. No tiene que ver con EBSCO, es una extensión que yo lo tengo de Chrome del navegador, que me permite la lectura de lo seleccionado. Sobre todo esto lo hago cuando trabajo con usuarios que tienen alguna dificultad visual y requieren, ¿verdad?, el acceso a la lectura del texto. Recuerden que Chrome tiene esa extensión y al seleccionar, si ustedes lo tienen, al seleccionar clic derecho, tienen la opción de la lectura. Bueno, también tienen la opción de la descarga del artículo completo o también de la impresión del artículo completo. A la izquierda del mismo también tienen la tabla de contenido de la revista donde fue publicado este artículo. Por si ustedes quieran revisar los demás artículos publicados, lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Sí? Muy bien, voy a retroceder. Si quieren acceder al texto completo en formato PDF, lo pueden hacer desde la primera columna o también pueden bajar un poquitito más en la pantalla y van a ver que el documento en formato HTML se encuentra en el centro a continuación del registro detallado. Aquí está el artículo en formato HTML que es un formato utilizado sobre todo para edición y para lectura en la pantalla. ¿Ok? Muy bien. Siempre que el documento se encuentre en formato HTML van a tener una herramienta adicional que es el traductor. ¿Sí? Bueno, ustedes pueden observar en la parte superior. Aquí me indica que tengo las opciones de idiomas. Entonces, como el artículo originalmente fue publicado en inglés, yo puedo decirle, bueno, quiero que me lo traduzcas al español. Voy a dar un clic en traducir. Y de esta manera va a iniciar la traducción del mismo. Ahí está. Recuerden que es un traductor textual, entonces siempre es bueno tener en cuenta, recordar esto, ¿verdad? Y realizar siempre la verificación de la traducción. Sin embargo, es muy cómodo ya tener como el documento traducido en la interfaz sin tener que estar seleccionando, copiando y pegando, ¿verdad? Siempre que el documento se encuentre en formato HTML van a tener la opción del traductor. ¿Ok? Entonces voy a regresar al idioma original. Y otra herramienta adicional que tienen en el caso que el artículo se encuentre en formato HTML y publicado originalmente en inglés, van a tener el reproductor que les va a permitir la lectura, palabra por palabra, de todo el contenido del artículo. Puede realizar la base de datos de la lectura con el acento americano, australiano o británico. La lectura en inglés, recuerden. Y también pueden descargar el audio que se encuentra disponible en formato MP3. Esta herramienta... Allí inició la lectura. Bueno, de esta manera va a iluminar cada palabra que se esté leyendo. ¿Sí? Esto, por supuesto, lo tenemos también pensado desde la base de datos ya para aquellas personas que tienen alguna dificultad visual, pero solo está disponible cuando el artículo está en formato HTML y publicado originalmente en inglés. ¿Ok? En la opción del español, por eso no está disponible y es por eso que yo tengo la extensión de Chrome. En el caso que mis usuarios lo requieran, tengo esa opción como plan B. ¿Ok? Muy bien. En el centro tenemos el registro detallado o también llamado registro bibliográfico donde tenemos toda la información relacionada al artículo, los metadatos. Como, por ejemplo, el título, quiénes son los autores, las afiliaciones de los autores, la fuente, es decir, la revista donde fue publicado, y otra información como, por ejemplo, aquí tenemos el vocabulario controlado, las materias, ¿verdad? Y el abstract, entre otros datos, como, por ejemplo, uno que puede ser muy importante siempre es el DOI, que es el código de identificación del artículo, el Digital Object Identifier, que permite la identificación o la búsqueda y recuperación del artículo a través del código alfanumérico. Es como el DNI del artículo, ¿sí? Muy bien. Lo hago decir casi de memoria, pero probablemente ustedes ya manejen esa información. Sí. Jenny, si los docentes tienen el DOI con él, entonces ellos ingresan el DOI a cualquier buscador y los lleva ahí mismo a la base de datos, pero ahí le piden loguearse o entrarían directo. No. ¿Sí me escuchaste, Jenny? Sí, los docentes tienen el DOI, ¿sí? O sea, entraron, recuperaron, o un estudiante, y cogió el DOI, ¿sí? Lo guardó para en su bitácora de consulta. Muchos docentes. Después, con ese DOI, él llega directamente, se mete a Google, a Google y entra con él. ¿Entra a la base de datos directamente o también le pide loguearse? Bueno, voy a responder. Si es que el usuario, voy a hacer el ejemplo. Si es que el usuario tiene el DOI y está utilizando desde el navegador, es decir, desde Google, y copia el código y lo pega acá, va a tener el dato del artículo. ¿Sí? Siempre el DOI va a darnos el dato del artículo, sí o sí. ¿Ok? Pero, si ustedes quieren acceder a la base de datos, desde Google no les va a llevar. El DOI no fue asignado por EBSCO. Es el código que se asigna desde la revista al artículo. Entonces, este DOI lo pueden utilizar desde cualquier sitio. Ahora, ¿cuándo le va a servir en EBSCO? Cuando tenga el código, lo tenga guardado así. Como usted ya lo estaba diciendo. ¿Sí? Ah, listo. Bueno, gracias. Que también lo podría utilizar. Allí sí le va a llevar al artículo sin problema. Pero desde Google no le va a traer a EBSCO. Le va a llevar a la información referencial probablemente del artículo. Si es un artículo de Open Access, le puede llevar al artículo completo. Pero si es un artículo en pago, le va a llevar a la referencia del artículo. ¿Sí? Desde EBSCO, sí, aquí desde la caja de búsqueda podría guardarlo. Es muy importante, de todos modos, siempre mostrar en la opción del DOI a los docentes, sobre todo, ¿verdad? Y a los tesistas, que van a estar realizando búsquedas en varias plataformas. Porque si yo suscribo a otros recursos, a otros editoriales, el DOI es el mismo en Elsevier. El DOI se utiliza de igual manera en cualquier recurso, en Google o demás. ¿Sí? Porque es como nuestro número de DNI que no va a variar. ¿Sí? Claro que en Paraguay, que yo soy paraguaya, cuando aquí meten mi número, mi código de DNI, va a aparecer mis datos, ¿verdad? Y en Colombia también va a aparecer el de ustedes. Va a ser mucho más fácil. Claro, sí, porque es que hacen las veces del número de identificación. Es lo que a nosotros es la cédula. El DOI es lo que a nosotros es la cédula. Lo mismo que dice... Así mismo, así mismo, así mismo. Y es bueno recordarles eso, sobre todo cuando están haciendo una investigación. Para aquellos docentes que van, es siempre importante tener el DOI. ¿Sí? O para esos tesistas que en Google recuperaron un artículo y ven el dato del DOI, entonces lo pueden traer y buscar en la base de datos. ¿Para qué utilizamos el DOI? Para no poner todo este título, o hacer una búsqueda por título, o para no buscar por autor. ¿Sí? Cuando yo tengo el DOI, es otra estrategia, es un metadato con el cual también puede ser recuperado el artículo. ¿Sí? Para no tener que... Y es por eso que muchos docentes utilizan en sus referencias bibliográficas solo el DOI, para no tener que realizar toda la referencia bibliográfica. ¿Sí? Entonces, alguno directo pone en el DOI, y cuando vos copiás y pegás el DOI, en el navegador ya sabes de qué cuál es el artículo. Ya tenés el título, tenés los autores. Ahora, el texto completo sí va a depender si es un DOI, es un dato muy importante. ¿OK? No sé si respondí a tu consulta. Ajá. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno. Y lo último que les voy a mostrar, ¿verdad? Para no cansarles demasiado, es la opción de las herramientas que siempre son las más utilizadas por nuestros usuarios, que se encuentran en la tercera columna. Las herramientas que tenemos disponibles son las siguientes. La opción de añadir a Google Drive el artículo. En realidad, lo que añade es el registro detallado. Si ya tenemos nuestro Drive abierto, lo podemos añadir sin problema. Hay algunas personas que utilizan su Drive para guardar artículos. Entonces, podría ser una opción importante. También tenemos la opción de la carpeta. Es decir, si queremos añadirlo, la carpeta. A mí me indica eliminar, porque se acuerdan que yo desde la lista de resultados ya lo añadí. Pero si ahora digo, bueno, no me interesa, lo quiero eliminar de mi carpeta, también lo podría eliminar, si lo quiero hacer. Tengo también la opción de imprimir. La opción de imprimir se refiere no a imprimir el artículo completo, sino que a imprimir el registro detallado. Es decir, esta referencia. Ahora, si yo quiero imprimir el artículo completo, lo puedo hacer. Claro que sí. ¿Se acuerdan que desde la opción del PDF tengo la opción de imprimir el artículo completo? Pero desde el PDF. Desde las herramientas, lo que va a imprimir es el registro detallado. Luego tengo la opción de enviar, que es una opción también muy utilizada por nuestros usuarios. Aquí ustedes pueden eliminar este correo que viene por defecto. Y aquí yo puedo poner el mío, ¿verdad? Y luego indicar el correo de algún estudiante o de algún colega con quien quiero compartir la información. Puedo poner un tema que va a ir para el correo, algún comentario. Y también ya puedo enviar con la bibliografía de acuerdo a la normativa que utiliza la universidad. Supongamos que utilizo APA, puedo marcar APA y luego doy un clic en enviar y va a enviar el artículo completo, ¿sí? Independientemente a que a la persona que yo envíe sea o no usuario, estudiante o docente de la universidad, le va a llegar el artículo completo. Es como un regalo cuando hacemos el envío por correo electrónico. Yo podría enviar este artículo hasta a 50 direcciones de correo electrónico separados entre punto y coma, ¿ok? Recuerden que más de 50, los correos electrónicos por lo general ya detectan como spam, ¿sí? Bueno. También desde las herramientas tengo la opción de guardar en algún dispositivo de almacenamiento, pero lo que guarda no es el texto completo, es el registro detallado. Este registro que está aquí en el centro, ¿sí? Muy bien. También tengo la opción de citar entre las herramientas, que es parecida a la opción que acabamos de ver. Aquí ya tengo toda la opción de la bibliografía hecha. Si yo utilizo APA, aquí es más sencillo, le doy copiar y pegar y ya está hecha la bibliografía. O el formato que más utilicen, aquí están los formatos más utilizados por las universidades, ¿verdad? Aquí tienen algunas opciones. Por lo general, en América Latina utilizamos bastante APA, ¿verdad? Pero va a depender de la política que tenga la universidad o la carrera, ¿ok? Entonces, desde citar, podemos... Nosotros aquí utilizamos APA con los programas, solamente con medicina, salud, utilizamos Vancouver. Ah, bueno, y también tiene la opción de Vancouver que está al final. Vancouver está aquí al final. También es la misma opción de copiar y pegar. Y la opción de APA está un poquito más arriba. Aquí está APA. Por supuesto, siempre es recomendable que la persona, sobre todo cuando está ya en un proceso de tesis y demás, verifique, ¿verdad? Que esté todo correcto en cuanto a la bibliografía, ¿sí? Pero ya tenemos ahí APA, séptima edición. No le vi ya ni la edición, ¿es la séptima edición? Aquí, si te vas a citar, vas a tener todos los datos del formato, en este caso de APA. Tenés que dar un clic donde dice APA. Y aquí vas a tener la información con relación a la edición. Aquí, a ver un poco. Aquí está, séptima edición. Ah, listo. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces tienen esto, pero siempre igual es importante realizar la verificación correspondiente. Para un estudiante que está haciendo su trabajo práctico, es copiar y pegar y ya está. Pero si yo estoy haciendo mi tesis y me van a evaluar por la forma correcta de la elaboración de la bibliografía, entonces siempre voy a verificar igual. ¿Ok? Muy bien. También tienen la opción de... La investigación, para nuestros grupos de investigación es fundamental. Claro que sí. Por supuesto. Siempre es bueno recordar, nunca hay que fiarse demasiado de todo, sobre todo cuando vamos a ser evaluados por toda la información que presentemos, ya sea en un artículo, en nuestra tesis, etc. Ahí es como que tenemos que mirar 10 veces todo y revisar todo, ¿sí? Ahora, cuando son estudiantes que están haciendo su trabajo práctico, así como les digo, a ellos sí, ustedes les dicen, bueno, aquí copian y pegan y ya está. Con tal de que no inventen el formato, que es lo que suelen hacer, ¿verdad? Al hacer la bibliografía, aquí es solamente copiar y pegar y ya está listo. ¿Ok? Muy bien. Después en las herramientas tienen otras opciones, como por ejemplo la opción de exportar. Se refiere a exportar a un gestor bibliográfico. En el caso que tengan, que utilicen Sotero o Mendeley o Ednote, podrían marcar la primera opción que aplica estos tres que acabo de mencionar. Le dan un clic en guardar y va a guardar el registro detallado en el gestor. ¿Sí? Ahora, tienen aquí otros formatos, va a depender del gestor que utilicen, como para que ustedes puedan exportarlo, ¿sí? Lo tienen desde la opción de herramientas. Ahí aparece Mendeley. No, no, a ver un poco si Mendeley aparece aquí. No, no aparece Mendeley como tal, pero para Mendeley es la primera opción. ¿Sí? Sí, porque ahí veo el punto RIS. Sí, el RIS. Sí, es la primera opción la que aplica para Mendeley. Un segundito. Antes que se apague mi computadora, voy a conectar mi encarnador. Bueno, Jenny, no, yo pienso que vamos muy bien. Igual este no va a ser nuestro último encuentro, porque sé que ya las compañeras, pues, tienen otras, las que tienen un clase, han tenido que retirarse. Entonces ya no está bien. Yo pienso que podemos ir cerrando para que ellas puedan ir a sus clases. No, no hay ningún problema. Lo último que te muestro con esto, que son con las herramientas nada más, es lo siguiente. Bueno, con respecto a la opción de exportar, ustedes lo tienen marcado por defecto. A ver, voy a dar un clic en exportar de vuelta. Lo tienen marcado aquí para refwork. Pero, si vos me decís, no, Jenny, yo quiero que por defecto esté marcada la primera opción, esto lo podemos modificar desde el admin, me decís, y ya que aparezca por defecto marcada en la primera opción. Por ejemplo, porque la mayoría de nuestros usuarios usan Mendeley, entonces podría estar marcada allí, por ejemplo, ¿sí? Eso va a depender de ustedes. Porque nuestros usuarios, por lo general, no todos comprenden que sea RIS, que sea refwork, etc. Entonces, ustedes pueden ayudarles ya con esa marcación predeterminada. Va a depender de ustedes. Y, por último, por último, les voy a mostrar la opción de crear una nota que es solamente para guardar alguna observación con relación al artículo. Y yo, si lo quiero guardar esto en la carpeta, lo puedo guardar sin ningún problema. ¿Sí? Es solamente dar un clic en guardar y lo que hace es guardar la nota en la carpeta personal. ¿Sí? Y, finalmente, la opción del enlace permanente, que también es una opción muy utilizada. Entre las herramientas dan un clic donde dice enlace permanente. Y aquí es este el enlace que deben compartir. Muchas veces nuestros usuarios, cuando comparten el artículo, quieren compartir el enlace del navegador, que está en la parte superior. Pero este enlace corresponde al enlace de la sesión. Y cuando yo salga de esta sesión, este enlace que está aquí en la parte superior, que estoy marcando, este enlace ya no va a existir. Y le va a salir al usuario el famoso error 404. ¿Sí? Que es que el enlace está roto. Entonces, siempre que el usuario quiera compartir el artículo a través del enlace, lo debe hacer entre las opciones de las herramientas, dar un clic en enlace permanente, y es este el enlace que tiene que compartir. Ahora, la diferencia entre el enlace permanente y la opción de enviar por correo es muy significativa. Cuando yo envío por correo, envío el artículo completo. Pero cuando yo comparto el enlace permanente, no estoy compartiendo el texto completo. Lo que estoy es invitándole a la otra persona, a mi compañero, a mi colega, que llegue a la base de datos y elija. Va a llegar y va a ver esta misma interfaz que ustedes ven. Y la persona va a elegir si quiere descargar el texto completo o utilizar alguna de las herramientas o revisar el registro detallado. Pero no es un envío del artículo la opción del enlace permanente. Y también, cuando yo comparto el enlace permanente, la persona debe tener el acceso a la suscripción de la universidad. Es decir, si yo estoy compartiendo el enlace con mi colega de la otra universidad, que no suscribe y no tiene el acceso a la universidad, en este caso la Universidad Central del Valle del Cauca, entonces no va a poder acceder, ¿sí? Tengo que compartirlo con mi colega que también tiene el acceso, ¿verdad? Y se puede autenticar de acuerdo a la universidad, ¿sí? Esa es la diferencia. En cambio, la opción de enviar, yo le puedo enviar a cualquier persona, inclusive que no sea usuario de la universidad. No sé si quedó claro. Sí, quedó claro. ¿Hay alguna pregunta? Ahora sí, les mostré todas las opciones básicas que tienen. No, la verdad, todo está muy claro. La utilización de la base de datos. Sí, cada vez nos convencemos más de que es una base de datos muy amigable. Sí, cada vez nos convencemos más de que es una base de datos muy amigable. Dios quiera que los otros recursos que están en evaluación puedan pasar y los podamos tener porque es una gran base de datos. A los usuarios, porque a los usuarios tenemos que hasta convencerles de utilizar estos recursos, ¿verdad? No, googlear no está mal, pero para hacer investigación sí tenemos que utilizar estos recursos ya en el nivel que ellos están ya en la universidad. Totalmente, tenemos que explicarles a ellos eso. No, no es que googlear no es que google sea malo y ebsco sea bueno o las vasatas sean buenas, sino que para hacer investigación tenemos que utilizar recursos que ya... No, y lo que está revisado por pares y todo, o sea, que esté revisado por pares y todo, no sé cuando se da desde Google, así mismo, ni siquiera desde Google Scholar, porque Google Scholar también recupera revistas predatorias, ¿verdad? En EFSCO no van a encontrar ninguna revista predatoria, eso ya lo puedes saber. Muy bien, yo le agradezco muchísimo el tiempo a todo el equipo, a los que ya tuvieron que ir a ver, a ustedes también, para mí ha sido un gusto. Bueno, Jenny, entonces quedamos que nos ayudas a cambiar la imagen, ¿no? Que nos ayudas a cambiar la imagen para que nos quede, no nos quede tanta vuelta, sino que de una vez, ¿no? Nos ayudas con eso. Claro que sí, yo voy a eliminar esa pantalla, esa primera pantalla de acceso voy a eliminar y ya las tres bases de datos, todas las bases de datos van a estar marcadas, de manera que el usuario ya va a buscar en todas al mismo tiempo cuando ingresa. Bueno, sí, bueno, muchas gracias. Y después pueden enviar el logo de la universidad y el código del color como para que podamos cambiarles y dejar la interfaz como más ajustada a los colores y a la identidad institucional. Sí, así lo haremos. Muchas gracias y feliz noche por allá en Paraguay. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es por allá? Que no sé, estoy perdida de la hora ya. Nosotros tenemos una hora, tenemos una hora más, acá ya son las diecinueve y cuarenta y tres. Muchas gracias, bueno. Sí. Ah, listo, estoy feliz. Un cena y feliz noche. Muchas gracias. Bueno, gracias a María Fernández y a la ingeniera que nos acompañaron hasta el final. Muchas gracias a ti, Jenny. Un abrazo. Gracias, feliz noche. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo, que estén bien. Igualmente. Gracias. 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 Gracias.